Busco un amor Busco un amor Como dice Busco una mujer Que tenga plata, que tenga casa Que no me mate de hambre, que no me mate de hambre Es un mandor no, es un mandor no Que no me mate de hambre, que no me mate de hambre Es un mandor no, es un mandor no Mujer con casa Eso si quiero ¿Cómo? ¿Cómo? Mujer con hijo Ay, si, ay, no, 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 no